La presentación de Ricky Martin quien arrancó su gira en México el día viernes y ayer sábado el domo de cobre se cimbró, se llenó de fiesta, de ritmo y de colorido gracias a la presencia de Ricky Martin quien en punto, pasados 6 minutos de las 9 de la noche estuvo proyectando lo mejor de su repertorio, abrió con el tema Shake el cual puso a todo el mundo a vibrar y bueno pues el boricua se vio ataviado en un traje gris con unos tenis de color blanco y bueno pues obviamente él estuvo manifestando su júbilo por estar en tierra azteca él bueno pues siempre ha profesado su cariño por México quien fue el país que le dio sus primeras oportunidades de brillar en solitario tanto en teatro, televisión y música uno de los que le impulsó fue la señora Angélica María en una puesta en escena y bueno pues él dijo buenas noches México esta es una noche especial y este es el comienzo de un ciclo porque este es el primer concierto de la gira así mismo bueno pues interpretó temas que pusieron a bailar a todos como Lola, María, La Bomba, Por Arriba, Pégate y obviamente La Copa de la Vida, El Encore, todos los éxitos este show tuvo una duración aproximada de dos horas en las cuales utilizó sus mejores pasos de baile de igual modo también un juego de luces, estos son algunos momentos que se vivieron en el domo de cobre y bueno pues el remate de este concierto se dio con A Medio Vivir que bueno pues pertenece a sus éxitos de los 90 y bueno pues ahí tenemos lo que se suscitó en el concierto, en los conciertos del señor Ricky Martin perfecto y sigamos con este cantante puertorriqueño y es que esta semana causó controversia en las redes sociales ¿por qué? porque publicó un tuit que decía lo siguiente la educación es como una erección, si la tienes se nota y esto pues causó que todo el mundo dijera cómo es que él está hablando y sobre todo porque pues todos sabemos su orientación sexual entonces estaba como apoyando y diciendo este tuit o esta frase no es de él, ya la hemos leído en algunas otras ocasiones pero quiso ponerla y como que le dolió a la gente que lo había puesto él no ha comentado nada pero su relacionista Elga García comentó lo siguiente las redes sociales de una artista son de naturaleza informal Ricky Martin suele usar las redes de diferentes formas en algunas ocasiones aborda temas de contenido social, de música, de actividades familiares y en otros casos como este utilizando el sentido del humor siempre hay alguien que saca de contexto las expresiones pero esto es una de las características de las redes sociales y el artista si lo entiende porque es defensor de la libre expresión así que... así es y también yo creo que hacía énfasis a que él está en pro de la educación exactamente de los niños y esa era la connotación que tenía ese tuit sí, totalmente, se les viaron a llevarlo a otro lado pero él está hablando como tú dices de la educación oigan todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos y y y y y y y y y